Me llamo José Luis García, tengo 31 años y hace dos años perdí la vista. Justo hace dos años y medio estaba cursando óptica de optometría el último año, tercero, y pues no pude terminar la carrera. La tuve que dejar a medias porque en el último semestre fue cuando me operaron y evidentemente un ciego trabajando de óptica de optometrista, pues cuanto menos vas a desconfiar de él. Y nada, en ese momento, pues el día que me comunicaron que no iba a haber más, pues decidí que tenía que tirar por antes, que tenía que seguir cumpliendo mis sueños y alcanzando mis metas, aunque fuese sin ver. Soy Fran Nieva, tengo 39 años, soy bombero del Ayuntamiento de Madrid. Yo hacía triatlón desde hace bastantes años y mi última temporada coincide justo con la última época en la que él ve, ¿no? Y se celebra el primer triatlón en nuestro pueblo, en Buitrago de la Zoya, que nunca había albergado un triatlón. Entonces él es la última prueba deportiva que recuerda con vista. Seguido me plantea que ya tenía todo encarrilado, él se había buscado un club de triatlón y lo único que le faltaba era un guía. Y ahí es donde entro yo en acción, ahí es donde me rescata otra vez José para el triatlón. Una de las cosas que debemos aprender es tratar con normalidad a cualquiera que tenga una discapacidad o cualquiera que sea diferente. Cuando se lo comunican los médicos que ha perdido la vista totalmente, creo que lo primero que le dice a la doctora, si no recuerdo mal, era que... que dentro de cuatro años que pusiese la televisión en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro que me iba a ver por algún sitio. Y teniendo en cuenta que, aunque yo no vea, delante de mí siguen estando las cosas igual que estaban antes. Él me ha devuelto a eso, a los orígenes, a empezar algo de cero, a luchar contra ti mismo, a que tu rival eres tú, no los que tienes al lado, sino te tienes que superar a ti mismo. Eso es, a nivel deportivo, lo que él me ha devuelto a los orígenes. Realmente yo creo que en el diccionario no existe una palabra que de alguna manera diga lo que significa Fran para mí, porque es una mezcla de todo. Es mi entrenador, es mi amigo, mi apoyo, el que me da una palmadita en la espalda cuando me hace falta y una colleja cuando me hace falta también. Fran es la mejor persona con la que yo puedo competir, entrenar y disfrutar el día a día. Lo tengo clarísimo. Yo personalmente a lo de Fran me siento invencible. Para mí, para mí Jota, es un pilar, una referencia. Es un rebelde, es alguien que se ha rebelado contra su destino y no se ha quedado lamiéndose las heridas. Y eso es un revolucionario. Gracias por ver el video.